Hola a todos, bienvenidos a la Familia Canina Malinois, un lugar de encuentro para amantes de los perros. Y nos referiréis sobre educación canina y mucho más. Si de nuevo por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina, y él es Airo. Comenzamos saludando a nuestros seguidores, Berenice y Enrique, su perrotón, y a Marta y a Emilia. Muy bien, carazón. Si quieres que te saludemos, envíanos una foto de tu perro por Instagram. Hoy os traemos un video muy interesante en que vamos a enseñaros cómo educar a nuestro perro a quien no tiene en el paseo. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, os olvidemos que os suscribáis al canal y le deis a la campanita, para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis aprender mucho más. El paseo. Un perro no nace sabiendo pasear adecuadamente con collar y correa junto a su dueño. Y es por eso que debemos enseñarle cómo es el paseo ideal que queremos. Los tirones en el paseo son muy desagradables, pero una vez superados podremos disfrutar aún más junto a nuestro perro. E incluso hacerlo sin correr. Para ello, debemos aprender a comunicarnos con nuestro perro del modo más eficaz. A continuación, vamos a darte una serie de consejos previos para que tu perro consiga hacer este ejercicio lo más eficaz posible. 1. Habitúalo al collar y a la correa. Si es la primera vez que vas a pasear junto a tu perro, será fundamental habituarlo al collar y a su correa antes de salir a pasear. Podrás hacer una presentación enseñándole el collar y la correa, poniéndoselo y quitándoselo y dándole premios o cariños. 2. Hasta que el perro comprenda que el collar no molesta y no pasa nada. 3. Seguidamente podrás empezar a dar pequeños paseos en casa para que conozca qué es eso de llevar un collar y correa en movimiento. 4. Si por lo que fuera se pusiera a jugar o a morder la correa, dile no y no le des premios hasta que se porte bien. No des paseos muy largos en este paso. 5. Simplemente es para que el perro aprenda y no pasa nada malo cuando lleva la correa y el collar en movimiento. 2. No es necesario usar collares de castigo. Si estás comenzando a enseñarle a pasear y además es su primera vez y es cachorro, no es aconsejable que uses collares estranguladores o de descarga. No son necesarios puesto que solo necesitas un collar simple y a poder ser con hebilla. Pues una buena práctica y mucha paciencia es lo único que necesitas. Si por lo que sea no consigues enseñar a tu perro a pasear sin tirar, lo mejor es que consultes con un profesional antes de usar cualquiera de estos collares, pues tu perro puede coger miedo e incluso romper el vínculo contigo. 3. Lleva siempre tu bolsa portapremios llena. Antes de ponerte a practicar el paseo, prepara tu bolsa portapremios. Llénala de muchos premios. Pues para enseñar un paseo vas a necesitar mucho. Pues necesitarás de cantidad para premiar todos los momentos positivos en el paseo junto a tu perro. Si tu perro no es muy goloso y prefieres la pelota u otro juguete, igualmente puedes guardar la pelota en la bolsa. Ah, y recuerda llevar la bolsa portapremios siempre en el lado opuesto donde vaya a caminar tu perro. Por aquí arriba te dejo el enlace a un vídeo sobre errores que cometemos en el paseo. 4. No uses arnés. El arnés se creó para los perros de trineo, para que pudieran tirar con comodidad y fuerza. Si usas arnés, además, te será más complicado controlar la dirección del paseo. Hay petos muy bonitos, pero para enseñar a tu perro a pasear no ayudan nada. Mejor siempre que uses un collar y como hemos dicho anteriormente, hacer posible con hebilla. Lo mismo ocurre con los arneses antitirones. Con solo el uso de este tipo de arnés, no estás enseñándole a tu perro a pasear bien, sino que suponen un impedimento, pues le incomodan a tu perro cuando tiren el paseo. 5. No uses correa demasiado larga ni corta. Las correas muy largas o muy cortas incomodan en un paseo. Lo ideal es que la correa sea de 1,50 o 2 metros como mucho. Además, no te la líes en la mano. Esto hará que pierdas control sobre la correa y tu perro. Una correa simple, que no pese y correctamente agarrada, será lo ideal, tal como te estoy mostrando. 6. Tu perro debe mantener un mismo lado de paseo. Tu perro debe pasear o bien a tu derecha o a tu izquierda. No le dejes nunca ir desordenadamente, pues entonces no tendrás ningún control en el paseo y podrás incluso caer. Y el paseo será incómodo y desordenado. Que tu perro pasee junto a ti, manteniendo un mismo lado, será mucho más cómodo para ambos. 7. No sueltes la correa si tu perro tira. Si sueltas la correa, estarás reforzando su conducta de tirar para conseguir lo que quieres, como llegar hacia algún lado, hacia otro perro, o que simplemente le suelten la correa. Como consejo, la correa solo debe soltarse cuando estés seguro de que tu perro ya obedece en el paseo. 8. Practica antes en lugares tranquilos. Primero practica en lugares tranquilos y poco a poco ve a lugares con mayores distracciones, como parques donde podrás encontrarte con otros perros o personas. Pero antes de ir a lugares más complicados, tienes que estar seguro de que en lugares simples, como por ejemplo en tu casa, tu perro pasea ya correctamente. 9. Paciencia y práctica. El paseo es uno de los ejercicios más complicados. Nunca te enfades ni pierdas el control, pues no debes crear del paseo una mala experiencia para tu perro. Si no lo consigues, acude siempre a un profesional. El paseo se consigue con mucha práctica, técnica y paciencia. 10. Pasos para enseñar a tu perro a pasear. Te aconsejo que antes de comenzar le des ejercicio a tu perro. Puedes dedicar unos 10 o 15 minutos antes a jugar a la pelota, para cansarlo y que así cuando vayas a pasear no tenga tanta energía para tirar y puedas premiarle mucho más cuando lo haga bien. Antes de ponerte a practicar el paseo, prepara tu bolsa portapremio. Llénala de muchos premios. Puedes trocearlo según el tamaño de tu perro. Para un pastor belga, el tamaño que estoy haciendo sería el ideal. Si tienes un chihuahua o un caniche, tendría que ser mucho más pequeño. 10. Pasos para enseñar a tu perro. Debes sentar siempre a tu perro para ponerle el collar y la correa. Para ello es muy importante la orden del sentado. Si todavía no sabes sentar a tu perro, te invito a ver mi vídeo cómo enseñar a mi perro a sentarse. Te dejo el enlace arriba a la derecha. Una vez que tu perro esté sentado, le pondremos el collar, ajustado pero sin molestar. El collar nunca debe quedar muy holgado. Una vez sentado y ya con su collar y su correa, colócalo a tu izquierda o a tu derecha. Yo te aconsejo el lado izquierdo si eres diestro, para tener la mano derecha libre y poder caminar cómodamente. No es necesario que uses las dos manos para agarrar la correa, pues es bastante incómodo y hará que estés más rígido. Y para un paso ideal necesitamos todo lo contrario, tener una mano libre y andar cómodamente. Del mismo modo, no agarres la correa dándole vueltas en tu mano. La correa debe estar agarrada lo más cómodo posible. Estos cuatro pasos anteriores debes comenzar practicándolos en un lugar sin distracción. Como por ejemplo, en el pasillo de tu casa, en tu terraza o en tu jardín. Donde tu perro se centre únicamente en ti. Comienza la marcha en línea recta y usa premios para llamarle la atención. Y cuando vaya bien, dile muy bien y dale el premio. Recuerda que también puedes utilizar un juguete, lo que más le gusta a tu perro. Y si tu perro va mal, dile no, con firmeza y no premios. Hazlo del mismo modo que te estoy mostrando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Muy bien. Muy bien. En este punto decirle que se siente para que no tire no sirve de nada. Pues el paseo se enseña en marcha y no haciéndole parar cada rato. Pues así jamás entenderás que el paseo correcto es ir andando sin tirar. Y lo que entenderás es que el paseo es andar, tirar y sentarme. Y nuevamente igual, andar, tirar y sentarme. Premiando cuando vaya bien y extinguiendo cuando vaya mal, hará que nuestro perro entienda que queremos que haga. Es decir, no tirarse la correa. Una vez que has practicado durante un tiempo en casa, y cuando estés seguro de que sin distracciones ya lo hace bien, podrás practicar con distracciones. Pero recuerda ir progresivamente. No vayas directamente a un parque canino. Te será imposible. Ya hay lugares más simples, pero con algún distractor. Como por ejemplo, pelotas, personas, otros perros. Si en esta situación tu perro te tira, dile no y no le des premios. Y continúa la marcha, no te quedes parado. Igualmente no le dejes ir donde él quiera ir, porque reforzarás esa conducta de tirar. Si tu perro solo tira de la correa cuando ve a otro perro e incluso se pone al ladrar, estamos hablando de un posible problema conductual. Podría ser agresividad, miedo o incluso reactividad. Es por lo que aquí te aconsejo consultar con un profesional para tratar el problema en cuestión. Lo mismo ocurre si tu perro solo tira cuando ve a otras personas, niños, coches, motocicletas. Podríamos estar hablando de un problema de conducta. Que podría ser miedo, fobia, agresividad. Por lo que igualmente aquí te aconsejo consultar con un profesional para tratar el problema en cuestión. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y que lo pongáis en tránsito. Y que a partir de ahora vuestros paseos sean cómodos y tranquilos. Pero recuerda, no hay nada inmediato. Todo conlleva esfuerzo, práctica y mucha paciencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Comparte para más personas como tú puedan aprender con nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!